Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. José Raúl, 603-8513, llámalo, mira para que te diseñe bien chévere tu ropa. Joana, 400 dólares en juego, ¿qué vas a hacer con ese dinero si lo abres? Pagar deuda. Pagar deuda, ¿verdad? Vamos para allá, Joana, ¿estás lista? Joana, 400 dólares en juego, Joana está preparada, ábrelo, vamos a ver si mi amiga se lleva... ¡Se llevó, Joana! ¡Puerto Rico ganó! Joana, un besito, mi amor, quédate con la familia, ¡se lo llevó! ¡400 dólares en efectivo, esto es Puerto Rico gana! ¡Vamos, una pausa! ¡Venimos ya, mi invito! ¡Muchos queridos! ¡Gana, gana, gana, Puerto Rico gana, diversión para el pueblo! ¡Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas!